UNESCO WFUCA Quiero agradecer a la Federación Internacional de Clubes, Centros y Asociaciones de la UNESCO la distinción que nos han entregado por estos 25 años de dedicarnos con nivel de excelencia a la promoción y difusión del patrimonio natural y cultural de México. Es un honor para nosotros ser también parte de esta federación, puesto que tenemos un compromiso con la preservación de nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra naturaleza. Tenemos una coincidencia plena con los objetivos de WFUCA y de la UNESCO. Estoy seguro que la sinergia que vamos a crear contribuirá a expandir mucho más a otros países los objetivos por los que hemos trabajado de manera conjunta. Muchas gracias de nuevo. UNESCO WFUCA